Estamos con Martín Lino en vivo. Atención a los ciclistas, a aquellos que, y sobre todo para aquellos, claro, que reniegan con el pico y placa, como tú comprenderás. Sí, yo sí. Hay una opción, agarra tu bicicleta nomás. Claro, no, sí, sí, es tan fácil manejar en bicicleta, Martín. Justamente las autoridades están haciendo eso, infraestructura para los ciclistas. Martín, a ver, cuéntanos. Bueno, vamos a ver. Así es, Nicolás, Carolina, en este momento nos encontramos en la Alameda 28 de julio en el Cercado de Lima, un lugar, un punto de partida para llegar al centro de Lima de manera ecosostenible. Esa es la manera en la que uno puede llegar al centro de Lima con bicicleta o con cualquier medio de transporte que no sea motorizado y aprovechar ese tema de los parapanamericanos, ¿no? Llegar al centro de Lima, no ser más concesión vehicular, ser amigable con los visitantes. Y entonces, este es uno del punto de partida y vamos a conversar con un representante de la Municipalidad de Lima para que nos dé más detalles respecto a este plan que inicialmente va desde marzo, pero queda solo hasta la una de la tarde. Hoy va de siete de la mañana hasta las siete de la noche y se planea, si es que todo va bien, seguir con esta mecánica por el resto del tiempo. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a TV Perú Noticias. ¿Cómo está? La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de transporte no motorizado, ha implementado este carril exclusivo para las ciclovías, la cual permitirá conectar la ciclovía de la avenida Salaberry, la avenida Arequipa, hacia el centro histórico de Lima, lo cual permitirá a todos nuestros usuarios poder transitar de una manera segura y rápida hacia el centro histórico de Lima. ¿Qué se quiere promover con este tipo de medidas? La Municipalidad de Lima es líder de la movilidad sostenible y del cuidado del medio ambiente. Es por eso que opta por la recuperación de espacios y promoción de espacios para el uso de la bicicleta. Es por eso que, pensando en todos los vecinos, ha planteado este carril, el cual permite llegar a todos los vecinos hacia el centro histórico de Lima, en pro de su salud y en pro de la contaminación ambiental. Es decir, con el uso, la implementación de este carril, emitimos, se emite 21.68 toneladas de CO2 que producen los vehículos que fluyen por la conectividad. Implementando este carril se evitaría esta emisión de gases tóxicos. Claro. Mira, justo acabamos de escuchar un informe respecto a malos conductores que invaden vías, al menos las destinadas para los deportistas parapanamericanos. En este caso, ¿cómo va a actuar la autoridad si es que alguno, algún conductor irresponsable, se mete a este carril exclusivo? Nuestros orientadores han sido capacitados para tomar acciones correspondientes ante eventuales problemas que pueda suscitar. Además, venimos de la mano, trabajando de la mano con la Policía Nacional de Perú, que son los encargados de poner las sanciones correspondientes hasta ante las infracciones de los motorizados que puedan invadir la ciclovía. Y no me decoméntanos, ¿desde dónde parte? Esto es una conexión con las ciclovías de la avenida Salaberry y de la avenida Arequipa y que van hasta qué parte del centro de Lima. Sí, conectamos la avenida Arequipa desde Girón Conde Superunda hacia la avenida, hacia el centro de Lima a través del corredor vial Tacna Garcilaso con una ciclovía bidireccional de manera segura y rápida la cual a lo largo de toda la conectividad tenemos orientadores que guiarán el tránsito de los ciclistas. Y no solamente de los ciclistas, sino también de los skaters, de los patinadores y todo el transporte no motorizado que puedan hacer uso de esta vía. Así es, muchas gracias. Así es, Nicolás, Carolina, ya saben, puede venir desde hoy, al menos por este fin de semana, de 7 de la mañana hasta 7 de la noche puede usar esta ciclovía, este carril exclusivo para ciclistas hasta el centro de Lima, hasta la Catedral, hasta la Plaza de Armas. La Municipalidad de Lima garantiza la completa seguridad para los ciclistas y demás personas que usen medios de transporte no motorizados.